Maribel encuentra en las plantas ornamentales la calma y el esparcimiento tan necesarios en estos días que vivimos. Más de 100 especies integran su jardín donde los helechos priman. Bueno, tengo muchas variedades, la verdad. Son incontables lo que tengo, pero yo le dedico mucho tiempo porque las plantas hay que dedicarle tiempo, echarle materia orgánica, echarle agua. Todas no llevan el mismo tratamiento y para mí los helechos son las plantas que más me gustan. El amor hacia la naturaleza y el reciclaje hacen de esta baracuense vecina del Guirito un ejemplo a seguir. Yo no boto nada. Si abro una lata de cualquier cosa yo la aprovecho para sembrar nainos, pomos, pedazos de troncos, todo lo que yo pueda aprovechar yo lo utilizo, todo. La pandemia de la COVID-19 impone un estrés constante en las personas, de ahí que la jardinería puede ser un aliciente tal y como resultó para Maribel. Lo hice en un momento en que estaba pasando por una depresión y a la verdad, yo le aconsejo mucho que pasen por esta situación, que una manera de salir adelante es esto porque te entretiene mucho, además es algo muy bonito y también te ayuda a que pueda tener algo útil que hacer y además embellece el hogar y muchas personas que pasan por aquí, pues también le llama la atención. Descubrir la belleza de un mar pacífico, la exquisitez de la flor del cactus o los colores de la mariposa es común en este pedacito de baracoa donde prima la dedicación. Lo primero, para mí no, vaya, eso es lo más grande. Si hay algo que me gusta a mí en mi vida es eso, las plantas. Yo las amo, para mí es una cosa que yo sin ellas no puedo vivir.